FILO POR FAVOR Dentro vídeo Bueno, Filo, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos, preparados para subir esta maravillosa montañita A ver, esto supuestamente tenemos que escalar toda la montaña atados Exacto Sí, y sin caernos Como te caigas, nos caemos los dos Por favor, no te caigas Vale, lo mismo te digo Venga, vamos a... Vale, estoy viendo que puede ir arriba Venga, va, va, vamos A ver, se empezaba por aquí ¿Vale? Fácil, esto es... Mira, mira, mira Por cierto, por cierto Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Qué? Vale, voy por aquí Ponte aquí, ponte aquí ¿Aquí? Te he pegado a la pared ¿Vale? Te puedo subir encima tuya Creo, a ver Ah, ahí Ah, perfecto Vale Y puedes saltar Vale Así que nos puede ayudar, nos puede ayudar eso para subir cositas Uf, vale, vale, ok Aquí había un hueco, eh Tienes que tener cuidado Cuidadito, cuidadito Vale, buena Fácil, fácil ¡No! ¡FILO! ¡Hostia! ¡Que no, que no! ¡Hostia! ¡Sube, sube! No me muere, cuida ¡No! Vale Primer fallo No pasa nada Venga, otra vez Vale, me gusta Pasito a pasito Vale, vale Cuidado Vale Salto Saltito Vale Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que casi me caigo! Mándale Vale Tu primero Hay que bajar Hay que bajar Vale, vale, vale Se baja Suavecito Ok Vale, aquí Me gusta Sleep back Sleep back Vale, vale Nos deslizamos Ok Salta, salta tu primero Necesito que te muevas Bueno Vale No vayas tan rápido No vayas tan rápido Que esto tira Vale, aquí Vale Bien, bien, bien ¡Qué buena, Filo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, aquí Vale, espérame Salta, salta, salta Creo que si puedo ¡Hostia! ¡Vale, qué buena! ¡Buenísima! Muy fácil, muy fácil Vale Buenísima Ya está Vale Dice Usa la fuerza de tracción de la cuerda para lanzarte Vale Es decir Eh Tú primero Adelante ¡Bien! No, pero así no Déjame, déjame saltar a mí Aquí puedo Salta Y ya va Te la pegaste Sí ¿Sabes? Con la cuerda Pues sí ¡Eso es! Y ahora yo Buenísima Muy buena Buenísima Vale, vale Vale, vale Aquí por donde están estos Buenísima Hay que seguir Hay que seguir ¡No! Lo tiro, lo tiro, los tiro Vamos a intentar A ver si lo podemos tirar Eso, eso ¡Cállate, cállate! ¡Y dos! ¡Quitaros, quuitaros! Vale, vale Vale, vale Vale, vale Mierda Te subo, te subo Salta, salta Buenísima Vale, vale, vale Pues tú primero Vale, salta ¡Uf! ¡Uf! Es muy buena Vale, ahora vienen estos bloques de aquí ¿No se pueden empujar? ¿No se les pueden empujar? Creo que no O sea, solamente molestar Vale Vale, se cayó Aprovecha Bien, bien, bien Hola, aprovechar Corre, corre Tú primero Vale Vale, esperate Ahí ¡Ay! Bien, bien, bien Vale, cuidado, cuidado Vamos a esperar a que estos se vayan Oye, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué? Nada, pasa, pasa, pasa ¡No! Sube Sube, Filo Espérame ¡Filo, sube! Se me complica ¡Filo, sube! ¡Sube! ¡Filo, por favor! ¡No! Muy fácil, muy fácil, muy fácil Sigue está pava aquí, ¿eh? ¡Me cago! ¡No! ¡Aaah! ¡Ayuda por favor! ¡Ayuda por favor! ¡No! ¡Ayuda por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda por favor! ¡Ayúdame! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Soy Spiderman! Me quedo atrapado. Esto es muy fácil. ¿Tú piensas que has jugado pop y playtime? ¡Noooo! ¿Para qué hablo? Espera, espera. ¡No! ¡Hostia! ¡Pero estoy dando vueltas! ¡Pero! ¿Pero qué hace el muñeco? Esto va a ser imposible. Vale, cuando saltes tú salto yo. Salta, salta. Porque no hay México. Vale, mándale. Vale, mándale. Vale. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Esta es la buena! ¡No! ¡Salta! ¡Sí! ¡Que regreso! No Filo, por favor, no me la estés contando. Tranquilo, tranquilo. ¡Está todo controlado! Vale. Vale, vale. Vale, espera. Espérate que subo. No porque me vas a jalar a mí. A ver, salta, salta. Ah, mierda. Vale, ya sé lo que quería decir. Que pasas al otro lado. Espérate, paso yo primero. A ver. Tuki. Vale. ¡No! Filo, Filo, eres un ansias, Filo. Ahora salta y te dejo un hueco. Esta es, esta es. Eso es. Vale. Vale. Vale, vale. Vale. ¡No! ¡No! ¡La hitbox! Es muy buena, es muy buena, es muy buena. Es muy buena. Joder, que bien lo estamos haciendo. Vale, esta es la buena, eh. Vale, perfecto. Andale. 60 metritos, eh. ¿Cómo que? ¿Cuántos son? ¿Cuántos es el final? No tengo ni idea, pero no creo que sean 100 metros. Vale. Vale, vale. Estamos muy alto, eh. Si te fijas abajo, estamos muy alto. Me da, me da vértigo. Me da vértigo. ¡Dios! Vale, buenísima. Como te, como nos caigamos ahora... Labramos caga. Uy. Vale. Ahí está. Qué buena. Vale. He jugado mucho Super Mario. Esto tiene que ser facilito. Has jugado mucho Super Mario. Ahí. Vale. Vale. No. Uy. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y ahora. Vale, abajo, abajo. Vale. Vale. Bien, bien, bien. Saltito. No hay nadie por aquí, eh. Es increíble. Somos los mejores, somos los mejores. Vale, eh. Tengo miedo, tengo miedo en este saco. Vale, bien. ¿Cómo lo has hecho? Vale. Ya está. Vale. Ya está. Vale. Madre. Lo estamos haciendo toda la primera, esto. Vale, estuvo buenísimo. Es una locura. Vale, baja. Bajas. Vale, bajas. Perfecto. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Ahora esto. Creo que lo has cagado. ¿Es por ahí? No, no. No es por a... No es por arriba. ¡Era por arriba! Ata. Vale. Vale. Ah, cuidado aquí, eh. Vale. Buenísima. Vale. Mándale. Tú puedes. Ahí. Vale. Vale. ¡Dios! Aquí no hay nada de hueco, eh. Vale, vale. Fácil, fácil, fácil. Vale. Como nos cagamos aquí, la habremos cagado. No, no, no. Estamos casi al final. No, ¿verdad? No, no es el final, no es el final. Por arriba, tú. Es imposible. Es imposible. Madre mía. Mira que para que haya gente aquí. A ver qué dice aquí. Cansado de deambular por la oscuridad. Únete al grupo. Propaganda. Propagandas. Vale, esto. Vale, vale. Bueno, un puente. Tranquilito. Un checkpoint. Vale. Hemos recibido un checkpoint. ¿Y no? Uy, qué bien. Perfecto. Ahora. Mira. Comprobamos si es un checkpoint. No. ¿Cómo lo vas? No, filo, por favor. ¿Seguro? Seguro, seguro. ¿Estamos? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Nada! Pero esto que mierda. Pero... Pero hay un checkpoint. Estamos aquí otra vez. Para nada, para nada nos hemos teletransportado. Literalmente para nada nos hemos teletransportado, eh. Para absolutamente nada. Vale. Es porque había un checkpoint. Vale. Vale, vale. Vale. Hay que tener cuidado. ¿Te has caído? No, no. Estoy, estoy con ya. A ver. Vale. Vale. Si es como lo teníamos que haber hecho. Uno y uno. Vale. Vale. ¡Noooo! ¡Espera! ¡Sube! ¡Dios! ¡Que buena! ¡Dios! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡No! ¡Coño! 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 ¡Es muy bueno! Espérate porque puede que me quede atrapado, eh. Oh, no, no, no. ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Joder! No, casi. Si lo vas a tener que moverte a un lado, eh. Vale. Voy a hacer... ¡Ay! Vale, vale. ¡No! ¡Coño! ¡Habrá ido más abajo! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que llevo hasta la puta! ¡Hostias! ¡No! ¡Pero! ¿A dónde estoy? Para nada. Nos hemos vuelto a teletransportar. 100% legales. No pa' qué. 100% legit, eh. Ya, ya. Ok. A ver. Vale. ¡No me lo puedo creerlo aquí! ¡Cagadón! 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 ¡Armada! ¡Pero Filo! ¡Ya! ¡Pero no camines! ¡Pero no camines! ¡Pero no camines! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde estoy? Espérate, espérate. Vale, ok. Salta tú ahora. ¿Buena? ¿Salto yo? Vale, buena, 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 buena. ¿Estos qué hacen aquí? Perro pulga y ardilla insana. Perro pulga y ardilla insana, eh. Mándale. Mejor me cae. Buena. Usa tu cabeza literalmente. Freddy Fazbear. ¡Que buena! Freddy Fazbear. Ojolero. Ojolero. Dale. Tú primero. No, no, no. Hay una mini plataforma aquí al lado. No me quiero arriesgar. Uff. Casi, casi la cagamos. ¡Ihh! Muy buena. ¡Noooo! ¡Noooo! Espérate que subo. ¡Sube! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Que buena! ¿Por qué están estos dos aquí? ¡Cuidado! El que diga al contrario. ¡Cuidado! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Te has dado cuenta que esta parte ha sido pura suerte, no? Vale, aquí es la cabeza literal. Espérate. Mujete un poquito. Ahí está. ¡Ahí! ¡No! Me caí. ¡Cagadón! ¡Cagadón! No, no. No es cagada, no es cagada, no es cagada. No te muevas, no te muevas. ¡Cagadón! Esto, esto lo soluciono rápido. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate, espérate, espérate. Me subo aquí, me subo aquí. Me subo aquí, me subo aquí para que sea seguro. Vale, 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 vale. ¡Uff! ¡Uff! ¿Vale? Mándale. Vale, cabecita. Sube. Voy, voy. ¡Ja! Me voy moviendo poquito a poquito. Dale. Vale, vale. Aquí te... La tenía que dejar. Aquí. Otro más. Vale, vale. Me subió. Me subió. Me subió gracias al otro. Vale. Cuidado. No tengas prisa. No tengas prisa. No, 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 no. ¿A dónde hay que ir ahora? Vale. Usa mi cabeza. Vale, déjame. ¡Mmm! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, no, no. Tres, dos, uno, sata. ¡Uff! Pon la cabeza. Vale. Vale, sata. ¡No! ¡No! ¡Boing! 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 Espérate, espérate, espérate. A ver si puedo subir. Pero... Oye, de verdad. 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 No puedo. ¿A dónde vas? No sé, no sé. ¿A dónde estoy yendo? ¡Madre! 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 ¡Soy Singekirokyo y soy Eren! ¡Madre! ¡Pero filo! ¿A dónde estoy yendo? No lo sé, tío. Creo que estás yendo a otra dimensión. Estoy yéndome a... Pero... Oye, por favor. Te vale. No puedo subir. No puedo hacer nada. Tranquilén. Tranquilén. Yo wait. Tú vete haciendo los obstáculos, ¿o no? No puedo. No puedo. Pero... ¿Qué hago? Eh... Ahí. ¡Dios! ¡Dios! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡A ver, cuido yo! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Lo teníamos ahí! ¿Pero por qué sigo dando vueltas? Vale. Último intento. Último intento. Ahora sí. Por favor. Antes nos hemos caído. Que no sé ni lo que estaba pasando. Exacto. Vale. Primero muere uno aquí. Y ahí. Vale, me he caído. Vale. Uno muerto. Me he caído, me he caído. ¡No saltes! No, no salto. Y ahí. Vale. Ahora. Salta. ¡Cuidado! Espera. Que regreso. Que soy Goku. Que soy Goku. Que regresa. ¡Noooo! ¡Noooo! Mira. ¡Dios!